La aventura de hoy, Laila y Chrissy serán entrevistadas esta tarde por Kiyomi Chick, la reportera más famosa de la moda en cualquier lugar. Yo abro. Sorpresa. Kiyomi Chick. Sí. Chrissy y Laila, es para ustedes. No podemos, nos estamos preparando para... ¡Kiyomi! Llegas temprano. Están listas para mostrar su nueva línea de moda, ¿verdad? ¡Claro! Danos un segundo para cambiarnos. ¿Cómo va todo? Oh, le dije a Laila que se asegurara de que los nuevos vestidos fueran entregados a tiempo. Sí, pero le dije a Chrissy que ella tenía que hacerlo. Y supongo que ahora nadie tiene los vestidos. ¡Eso es! Vamos, ¿qué tan difícil puede ser? Bien, lo tengo. La primera regla de la moda. ¡Llévalos con confianza! Aquí está tu nuevo look. ¡De ninguna manera no puede ser! Necesitan refuerzos. ¿Un tutú y una coleta? Esto es una nueva tendencia a frufru salvaje de la que no he oído hablar. Tú no. Oh, ¿oíste de... ¡Miau! Bueno, eso es realmente algo que... Estábamos pasando por aquí y escuchamos que ustedes son las diseñadoras que trajeron este nuevo Mia lucioso look. ¡Oh, no me veo fantástica! Oh, he visto de todo, chicas, pero nunca había visto esto. Es emocionante. Esto será una gran historia. ¡Miau! Ok, estoy impresionada. Perfectamente madura las girls calabazas cultivadas con amor para la gran venta de pasteles y 21 moldes. Oh, solo tengo 20. Oh, iré a la tienda por un molde de pastel. ¿Quién cuidará las girls calabazas y las mantendrá a salvo? La aventura de hoy, proteger el jardín. Bien, tienes que ser muy, muy cuidadosa con... Tranquila, tu jardín está a salvo conmigo. ¡Has robado la última girls calabaza! ¡Oh! Solo nos queda una girls calabaza. Kersi se pondrá triste cuando vea que esto no es suficiente para alimentarnos. ¡Eso es! Obtener alimento para plantas. Crecimiento rápido garantizado. No tocarás esta. ¡Ja, ja! ¿Quién se ríe ahora? ¡Oh! Tú ríes. ¡Polly! Kersi, yo solo quiero decir... No sé cómo lo haces. ¡En serio! Realmente no lo sé. Vamos a jugar verdad o desafío. ¿Tú nunca eliges la verdad? Sí, y ya está oscuro. Ok, por favor. Pero ella siempre nos desafía a hacer cosas imposibles. ¿Y si ella va primero cuando no pueda hacerlo? Entonces, finalmente, ella escogerá verdad. Te desafío a subir a la copa del árbol más alto del bosque y traer una extraña piña triple. A menos que prefieras escoger verdad. No, desafío. Pero está oscuro y aterrador en el bosque. Ya regreso. Tal vez deberíamos ir y ver si ella está bien. ¿No se supone que una extraña piña triple deba tener tres conos? Todas tenía tres, hasta que me encontré con ese oso pardo. ¿Oso? No he oído de osos en este bosque. Puedo probarlo. Casi tenía al oso, chicas. Cuando una manada de leones corriendo simplemente lo espantó. Pero creo que tengo un pelo de león. Es un pelo, una prueba. Los leones no viven por aquí. Desafíame a traer de vuelta a los leones. Tengo un desafío. Dilo. Te desafío a elegir verdad. Ahora esto sí es el desafío. No hay nada aterrador en el bosque. Yo lo inventé todo. Polly, por decir la verdad, creo que ganaste. Me atrapaste. Vamos a jugar de nuevo. Esta vez verdad o desafío. Es hora de dormir. Buena idea. Dime por qué es una buena idea. Porque Polly nos va a jugar una broma mientras dormimos. ¿Pero de qué estás hablando? No. Tengo mucho sueño como para esto. Iré a la cama. Pero si fuera ustedes, cuidaría mi espalda. Polly no es la única que puede hacer bromas por aquí. Me imagino lo que le puedes hacer a mi cabello mientras duermo. ¡Eso es gracioso! ¡Tenemos que escapar de mi cabello! ¡Eso es gracioso! ¡No iré a la cama de primera! Yo sí, chicas. Las veo en la mañana. Tengo mucho sueño. Si como, entonces no puedo dormir. Tengo que bailar. Eso me despertará. He visto esta película como un millón de veces. Es muy relajante. El aire frío me mantendrá despierta. Bien, eso también funciona. Esta puerta está muy cómoda. Cerraré mis ojos por un segundo. No puedo seguir. Bien, nadie le hará bromas a nadie. Bien. Buenos días a... ¿Cómo sucedió todo esto? Dormí tan bien que me desperté temprano para hacer esto. No, lo vas a creer. Señorita Sincronía. Se presenta hoy en vivo. Pero, ¿dónde es el concierto? Podría ser en cualquier parte del mundo. Hasta podría presentarse en tu patio trasero. En su último vlog, ella llevaba un sombrero que parecía... ¡La Torre Eiffel! ¡Era una pista! ¿Qué tan rápido podemos llegar a París? ¡Crisi, Laila! ¿Viste la entrevista que dio el otro día? En la que estaba frente a las palmeras. Nativas de... ¿Hawaii? ¿Qué estamos esperando? Tú... Tú estás equivocada. Poli, discúlpame, pero tú no sabes tanto de la señorita Sincronía como nosotros. Me pareció oírla cantar... ¡Sushi, sushi, sushi! ¡Esta súper fanática se dirige a Japón! ¡Esperen, chicos! ¿Poli? ¿Qué? ¡No puedo oírte! ¡Te hablo desde el concierto! ¡Señorita Sincronía! Es Poli. Dice que sabe dónde es realmente el concierto. ¿Crees que eso sea posible? Poli, te enviaremos un video desde el concierto que es en Tokio. Aloha, Poli. No hay tiempo para platicar. Aloha también significa adiós, así que... ¡Aloha! ¿Hola? ¡Hola! Me cortó. Me siento tan traicionada. ¡No hay concierto! ¡No puede ser! No hay nada aquí. Solo unas pocas brazas ardientes. ¡Hola, chicos! Si no quieren escucharme a mí, quizá quieran escuchar a... ¡Señorita Sincronía! ¡Señorita Sincronía! ¡Es increíble! ¡Sushi, sushi, sushi, sushi! ¡Guau! Pensé que Poli solo iba a tener un picnic. ¿Qué tendremos? Salchichas, maíz y helado. Oh, la verdad, no suenan extraordinarios. ¡Adelante! ¡Prueba una! ¡Fantálico! ¿Cuál es tu secreto? Cocinadas lentamente sobre un volcán en erupción. ¡Sí, claro! ¡Es verdad! Ese sabor viene de las cenizas de la lava justo antes de la erupción. Solo se necesita un parapente a prueba de fuego, una vara especial, el momento adecuado y... ¡Tarán! ¡Las mejores salchichas del mundo! ¡Por favor! Sigo sin creerlo, Poli, pero ¿podrías pasarme el maíz? El maíz de vapor de nube solo crece en la cima de las montañas más altas. Las semillas son puestas por águilas y rociadas por el vapor de nube. ¡Poli Pocket! ¡No existe algo como el maíz de vapor de nube! Es realmente una historia extraordinaria. Es verdad. Y esperen escuchar sobre el helado. Lo llamo el remolino de ponte del cinturón de Poli mezclado en un avión con las ventanas a viernes. Vamos, no es verdad. Ojo, queríamos la verdad, no otra historia de Poli. ¡Eso es tan imposible, Poli! Oh, está bien. Yo fui y lo compré en el almacén. ¡Eso es que se nos... Poli, ¿dónde quieres que ponga el resto del remolino? Oh, mis amigos no pueden comer tanto. Necesito un lugar de almacenamiento. ¿Qué tan lejos es el Polo Sur? En la aventura de hoy, daremos la vuelta al mundo en... ¡80 minutos! Piloto automático es todo tuyo. Creo que debemos irnos antes de que se nos haga tarde. Ya es tarde, pero aquí vamos. ¡Sentacional! ¡Christy, activa el reloj! ¡Sosténganse, chicos! ¿Estrillarnos? No, el piloto automático cree que está volando en una tormenta. Solo intenta esquivar los relámpagos. No querrás dar la vuelta al mundo en 80 minutos, así. Tenemos que poner ese interruptor de vuelta en piloto automático. Creo que puedo hacerlo desde aquí. ¡Sigan lanzando sus zapatos! ¡Uno, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Oh, oh, bien! ¡No, no, 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 no! Aún tenemos tiempo para darle la vuelta al mundo en 80 minutos. Nivel de combustible bajo. Ajustense los cinturones. Vamos a aterrizar. ¡El Polo Norte! Sí, es genial y todo, pero... Pudo haber pasado. Solo estaba el interruptor y la caída y... ¡Poli, basta! Acabas de rodear el Polo Norte. Y técnicamente, eso significa que le diste la vuelta al globo en 80 segundos. La aventura de hoy es una carrera de... ¡Ah! Dos, cuatro, seis, ocho... ¡Sí! ¡Kirstie, lo hicimos! ¡Ese asiento delantero es todo nuestro! Nunca he estado hasta delante antes. ¡Es espaluznante, emocionante, divertido! ¡Ah, esta larga espera valdrá la pena! ¡Este va a ser... ¡El mejor de los días! Oye, discúlpame. No te pases. ¡Operador! ¡Oye, por aquí! ¿Vas a hacer algo al respecto? Dos, cuatro, seis... ¡No! ¡Él se va a quedar con el asiento delantero! Con ambos. Oh, está bien. No es tan importante. ¡Es muy importante! ¡El asiento delantero es el mejor! ¡Disculpa! Mi amiga y yo estábamos contando con sentarnos en el asiento delantero y todos... ¡Oh, no! Eso estuvo bien. Sí, si por bien entiendes lo contrario. Es bastante raro como para funcionar. ¿Puedo? ¿Puedes qué? Puedo encargarme de este pesado de una vez por todas. Esto está a punto de terminar. Oh, tal vez el próximo año seas lo suficientemente alto para montar en la montaña rusa. ¡El mejor paseo! ¡Chapuzón! ¡Polly! Mi limonada no sabe mejor con agua de la piscina. Sí, pero ¿vieron mi clavado? Sí, Polly. ¿Cuál fue tu parte favorita? Me gustó la parte en la que estabas bajo el agua. La parte donde doy la vuelta, gira y caigo en el agua fue asombrosa. ¿No es así? Polly tiene mucha energía. Es imparable. Nada puede ser imparable. ¡Oh, la tengo! La detenemos y la aceleramos. ¡Eso funcionará! Haremos que se canse haciendo que se lance lo más rápido posible. Oye, Polly. Nos encantaría ver ese maravilloso clavado de nuevo. Pero más rápido. ¡Genial! ¡Me encanta el público! Observen esto. ¡Sanfuchida! ¡Ja! ¿Y bien? Lo siento, parpadeé. ¿Acaso no vieron nada? No. ¿Lo harías de nuevo? ¡Sanfuchida, el estiúdo! Disculpa, por favor. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh, salto, como sea! Creo que necesito descansar. Por fin, paz y tranquilidad. ¡Oh, ya estoy renovada! ¡Me encantan las siestas! ¡Ahora asegúrense de prestar atención esta vez! ¡Nunca subestimen el poder de Polly! ¡Está tan caliente como para freír huevos en la acera! ¡No saldré de la piscina por nada! ¡Qué contenta estoy de no estar con Ricky hoy! ¡Ay, por qué! ¿Qué está haciendo? Está en una carrera de patinetas para recaudar dinero para el centro de rescate de las tortugas. ¡Genial! En realidad, no es genial. ¡Es muy caluroso! Espero que esté bien. ¿Rick? ¡Hola, Polly! ¿Estás bien? ¿No hace mucho calor para correr hoy? No, estoy bien. Quiero decir, estoy caliente. No hirviendo, pero sí un poco tibio. ¿Golpe de calor? No, él está bien. Siempre habla así. ¿Estás seguro que tienes que hacer esto hoy? No puedo dejar de hacerlo. Las tortugas cuentan conmigo. ¡Hola, Rick! ¡Estoy en la piscina! ¡Bebiendo limonada! ¡Chicas! Ella dijo... ¿Limonada? Dijo... ¿Limonada? Rick. ¡Limonada! Rick necesita nuestra ayuda. La aventura de hoy ayudará a Rick a refrescarse. ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Yo! No dejaré la piscina. No dejaré la piscina. ¡Esto va a funcionar! ¡Limonadeame! Si Rick no va a la limonada, la limonada va a Rick. Y luego los caramelos pasan a ese recipiente de helado para hacer... ¡El helado sorpresa de polio! Y la aventura de hoy, tratar de hacer feliz a Lía. ¡Oh! ¡Mi collar! ¡Lo perdí! ¿Esa cosa se tragó el collar? A cambio de planes. Bien, Lila, dime cómo es. ¡Es ovalado, así de grande y rojo de llante! Aquí está el collar, pero no hay ningún rubí. ¿Te parece a esto? ¡Oh! ¡Lo encontraste! No exactamente. Solo es un caramelo. ¿Significa qué? Apagaré la máquina de caramelos rojos. ¡Encontremos ese rubí! ¿Pero cuál podrá ser? Bueno, es el que no se rompa. Muy bien, empecemos a romper. Ninguno de estos es el rubí. ¿Qué hacemos ahora? ¡Deténgan a ese caramelo! Si llega a la mezcladora de helado, nunca lo encontraremos. ¡Oh! ¡Mi rubí! ¡No lo va a lograr! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Chicas, ayúdenme! ¿Lo tienes? ¿Te refieres a esto? ¡Ah! ¡Gracias! Lo estaba guardando. ¡Delicioso! ¡Oh! Olvidé decirles que es un collar de dulce. El rojo rubí es mi sabor favorito. El collar perdido fue encontrado. ¿Quién quiere helado? ¡Oh! ¡Yo quiero! Hoy será el mejor día, junto a Poli y sus amigas. Pues si estás con dos amigas, con Poli siempre el día será genial.